Yo creo que nosotros tenemos que, como inmigrantes y hispanos en este país, aprender mucho de las celebridades que están en este momento hablando, pues desde los inmigrantes, como una muchacha que se llama Tommy Lauren y otra señora que se llama Ann Coulter. Esas señoras son, oh my God, lo que sale por esa boca, Dios mío. Y lo que me gustó que Trevor Noah, un muchacho africano de Sudáfrica, le dijo, ok, Tommy Lauren, está bien, usted no le gusta como los Life Matters, Black Life Matters, hace sus manifestaciones respecto de las injusticias que suceden con los policías que matan a gente negra. Entonces, díganos cómo entonces protestamos y así no la ofendemos. Y ella no supo qué decir. Sí, entonces visiten el website de ella, incluso hasta le estoy haciendo propaganda gratis, porque pues me imagino que ella necesita más seguidores que yo. Porque siempre cuando uno habla la verdad, cuando uno está mostrando traseros como lo que hace Destino, como lo que hace el faraón, o como lo que hace la bella Chanel, y todos los youtubers, y no hablan de la realidad de lo que está pasando de la vida, de que en sí sí tienen tantos seguidores y no están haciendo nada al respecto de crear conciencia, de hacer un llamado al pueblo, pues yo sí hago ese llamado, así no soy un youtuber famoso, de que se eduquen de lo que están diciendo estos blancos supremos, de que tienen ahora spokesmen así, abiertamente, hablando racistamente, y como si nada hubiera pasado, y como el agua, así, se la beben, y bueno, y qué, como así. Entonces, y también visiten a Noah, a Trevor Noah, y aprendan de él y todo lo que él dice. Y que da un momento de reflexión, porque de alguna manera a otra, las personas tienen que escuchar el lado de la historia de los dos bandos, ¿no? Usted no puede decir, me voy solo con este bandos, no, hay que escuchar las dos historias, y ustedes hacen sus conclusiones. Pero en sí, comiencen a ver estos personajes. Yo no sé si eso lo vean, lo hacen en el broadcast en español, yo no creo. Pero si tienes un amigo que habla inglés, siéntate con él, ve por ahí una muchacha colombiana, está diciendo que veamos las cosas que dice la Tommy Lauren, la Ann Coulter, lo que dice este muchacho Noah Trevor, edúquense respecto a eso, porque están hablando cosas que es un llamado de conciencia. Y por eso yo siempre digo, ahora no es más el derecho civil, los derechos civiles, no es el derecho económico a una vida digna.